Vamos a ponerle un poquito más de velocidad para que esta noche la banda baile tipo WEPAS el tema que se llama se titula la nueva danza de los pajarracos Vamos a hacer que se haga la rueda Que se hagan las ruedas con el famoso Donal Su esposa María No quiero dulce ni chocolate Saludos a todos mis cuates Organización ING Coffee, Chucho, Pinguino, Rubles Teto, Conejo, Reiner Toda la raza loca San Francisco, Buenavista Con un mandamazo La hermosa Edaliz Toda la gente allá en Nueva York, gracias Todos los sátiros vayan a bailar licenciado Todos los mayordomos de San Sebastián Y San Baviana Soña Blanca Nieves Y Osolgo y Salí, San Pedro y Llegué La Diabla Este es mi fan, no me llaman, reporté la cunca Coco, pero, pero, cunca El famoso chiquillo travieso Ayer en Los Ángeles, California Y Oco, Alexis, Osvaldo, Mauricio Toda la familia me gira gracias Caxalto Saludos Saludos para Chantel Mascota Para gran familia mexicana Saludos para Chantel Saludos para Chantel Hasta la zona sur presente Que bailen las ranas, ranas Grabando Félix Sonidero El Félix Sonidero Gumbia de los pajarruacos Azul, Luz y Yanet Rana de la noche, Navarro, Magilla, Kempi Borra, la niña más linda Noche de éxito Organización Peluso Próximamente taquería tradicional Allá en USA Vicente Gutiérrez Su esposa Yesenia Mexica Pura Mexica No soy rockero ni rapero Soy sonidero San Andrés Saula Vampiro Broky 업ًCuata No soy rockero no Todos los dragones Dragomanía de San Rafael Gómez En la calle una prisión Cinco de mayo, la mejor organización Con la boca, Pancho Lobo, Coria, Ardilla, Pollito Pica, Paisa, Cercuicha Apaguen todo Ya llegó el Cristian Toda la gente del gobierno Yo emoziono fantasma Pero del amor